hola hola como están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta que las actividades con el frito racón 28 y hoy hoy tenemos pues más actividades de mod runner en american all believers map americano ya no sé ni lo que digo en mod runner american wilds en all believers map así es como debería ser un saludo chiqui chicas gracias 1023 hasta ahorita muchas gracias muy agradecido y seguimos echando la galleta entonces vamos a vamos a entrar por qué tenemos tenemos este algunas cosillas que hay que terminar dónde está es estar berri y continuar level está perdida ahí está que pues ya este mapa ya estoy así como que ya lo tengo que terminar lo tengo que terminar de hecho ya tenemos dos tenemos dos son las 7 33 las acciones de hoy van a ser de noche tenemos 2 dos cerraderos el 4 y el 6 nos faltarían yo creo que vamos a irnos por este que es el más cercano a como estaba aquí entonces lo que vamos a hacer hoy es regresar todo hasta acá pero yo creo que vamos primero por combustible así es que vamos a darle la vuelta a esto para tratar de darle un llenado hasta acá y pues bueno pues bueno eso es lo que vamos a hacer hoy es lo que vamos a hacer hoy vamos a cargar un poquitito los 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 camiones con con combustible a ver si era por aquí creo que sí creo que sí así derecho órale derecho y luego derecho hasta la estación de combustible ya ni me acuerdo pero bueno entonces nos se me trae la garaje acá y éste no es temero ahí está si lo vemos bueno antes que nada espero espero que haya puesto la nueva introducción para el canal ya con su nueva clase de miniaturas y con su nuevo que está aquí arriba que es el la superposición para identificar nuestros vídeos está para algunas cosillas y el compás pero y la hora pero no importa la verdad no importa entonces pues bueno espero que les haya gustado y espero que les guste también de la salida el otro que es que se dice en lugar del intro el outro también y bueno a ver a ver qué tal se les hace al que está nuestro camioncito medio dañadito pero remolque cisterna tiene 182 litros vamos a que se los consuma de una vez este ahí está y voy a llenarlo ya de una vez quedan 14 litros y la cisterna de combustible ya está en ceros entonces ya tenemos que que darle la vuelta entonces pues a lo que nos truje a lo que nos truje chencha a darle a darle la vuelta a esto no sé cómo diante le voy a dar la vuelta pero bueno pero bueno y racuno está en marcha ok ok vámonos pues a ver estoy pensando cómo darle vuelta me lo puedo aventar directamente así no me vayan a juzgar no me vayan a juzgar estoy tratando de darle vuelta a esto así a ver si dar la vuelta en u aquí está un poquito subidito el el volumen pero no está más o menos más o menos más o menos ahí vamos ahí vamos si sales y sales ya llegué a la posición de austin powers por lo que dan por los que no han visto la película o los que si la vieron ya es que no encuentro donde darle vuelta aquí está muy está muy como se dice muy pues muy muy complicado el asunto a ver no esté esté aquí exactamente a ver más o menos más o menos más o menos a ver es que no me deja no me deja alternativa a esto todas las ruedas si al menos así y no tratar de echarlo hasta afuera vamos 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 ándale así 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 no te vayas a salir porque si no sé ándale vamos 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 esto es lo que pensé desde el principio que a ver si se podía ya traerla traer el combustible aquí fue fue sencillo pero ahí está ahí está lo que no dabas vuelta ok ok a ver prendemos las luces y nos vamos ahora sí listo dios este este mapa el oliver snap ya está está no sé en un punto en el que ya lo necesito terminar porque son ocho cerraderos es que son ocho o siete cerraderos no me acuerdo bien pero es 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 tan batalloso tan batalloso que también ya quiero ver otros mapas es el asunto con el con el mod runner con este con este juego en particular qué que pues en la variedad de mapas son escenarios a veces cortos a veces largos pero se puede se pueden completar todos sin mucha complicación no sean en en extremo en simulación y bueno este extremo que tal tal como es el el modo está pues está bien o sea no está tan complicado si te la complican porque no puedes ver el mapa donde vas este los camiones se te van no puedes rescatar nada lo que lo que sí se me hace ya bien experto sea eso sí no rescatar ningún camión del garaje si perdiste el camión lo perdiste y lo han visto en esta serie por los que no lo han visto lo hemos rescatado todos todos pero manualmente no rescatado así de que así y mandan al garaje ya no 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 se nos acaba el combustible y ese que el camino se nos voltea y ahí se queda hasta que llega a rescatar lo otro y así se juega el nivel extremo entonces sólo es más más como si se más tardado más tardado en el sentido de irse con más cuidado y todas esas cosas entonces hay un tiempo razonable para 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 completarlo para completar todos y yo todavía no me meto todos los incluso los del dlc del american wild nos falta un mapa y es el que quiero continuar quise darle un poco de variedad a lo que es el los episodios ahora 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 a lo que son los episodios de american wild de la serie american wild con un mapa bajado pero ya estoy a para más pareces de spin tires que hemos vuelto por el tono que le daban al motor honor no tan spin tires pero bueno vamos con el bloqueo ahí vamos, ahí vamos, ahí me dicen en los comentarios qué tal les parece el nuevo la nueva superposición aquí arriba y la nueva introducción el nuevo otro o sea la nueva miniatura espero que ya esté espero que ya esté para este para este capítulo ya empezamos bien 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 la la base de los mil de los mil subs que muchas gracias y muchas gracias se aprecia la verdad pues le seguimos echando galleta bien es bueno ahora sí platicando les ya un poquitito más ya que vamos de viajecito y ahora sí voy a ser un poquito más estricto en dejarlas las partidas en en 30 minutos y tratar de ay dios ay dios ay dios de subirlo ya igual este lunes miércoles y viernes una partidita ya saben los de los de terror pues sí somos bastante constantes pero pues a veces no se nos atraviesan cosillas pero sí estoy tratando de que sea todo todo constante ya que pues nos apoyan más de más de mil personas que se suscribieron yo sé que no todos ven al mismo tiempo todo pero a ver no quiero que sea un viaje tranquilo de una de una sola ida de una sola ida mira y aquí empieza y empieza es que a dios mío es que como diantres está aquí que nunca latino mira a ver a ver ya veo ya veo el desastre y allá subió ya subió mira hay maldita sea maldita sea se nos va a ir otra vez voy a intentar subirlo ahí más o menos hay más o menos hay más o menos hay más o menos ya ya pasamos ya pasamos ya pasamos ya pasamos ya pasamos ya excelente 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 pasamos va tranquila la 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 jornada del día de hoy bueno como les platicaba ahora sí ya platicando ya un poquito más también a la charla aquí echando una partidilla de mod runner y con las peripecias de intentar completar este mapa voy a bueno ya saben lo más 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 lo que planeo y también esto ya saben es que quiero recortar el ancho de banda porque estoy subiendo a mil 440 la resolución de los vídeos para que se vean un poquillo mejor ya que se vean mejor ya que aumentamos de subs yo sé que no todo todo el mundo lo ve al mismo tiempo y ve todo pero pero bueno se sirve de entretenimiento hay un ratillo me sirve a mí jugar un rato así pasarla a gusto y también ustedes pasan un ratillo ahí bien no les exijo nada ni nada y bueno ya pasando a lo que fue este fin de semana ya un poquito el tema principal de este fin de semana fue que mi morrillo tenía que hacer un vídeo un vídeo respecto de que le encargaron en la escuela entonces es un vídeo acerca de su pedacito de la clase de inglés era cerca de la introducción a hablar de la india entonces ahí estamos grabando y no hay dios mío no van a dejar este mentir y es posible que qué lo exagerado pero fueron alrededor de 20 25 25 tomas y tomas completas existen las otras tomas que estaban a medias que está que dios mío dios mío nos tardamos desde la nos tenemos como tres horas para hacer eso y se en cuanto dura el vídeo su introducción dura un minuto y medio un minuto y medio y luego ya después este pues sigo mi parte de edición así como presumiendo las pocas habilidades que tenemos en la edición pues le puse una una la pantalla verde le puse la manda que estábamos aquí perdón que solemos usar y que no lo usamos mucho es que mucha batalla tengo que colgar y luego tengo que acomodar que se vea bien y como soy bien quisquilloso pues nada se ve bien, por eso la quitamos y entonces ya le quité el fondo el verde le puse unas imágenes de fondo busqué algo de música acá este de la india así medio folclórica no de no de bollywood así como que pues tranquila una aquí para que narrara ya está y queda dos tres que dos tres que dos tres el vídeo y yo de hecho por un minuto 30 fueron 350 megas creo así le subió un poquitito la calidad ya que es y hay que mandarlo entonces hay que subirlo también tengo que ver ese ese gasto de ancho de banda o sea hay que hay que planearlo bien porque quiero y hay rato voy a checar yo creo que mañana lo checo en la mañana después de que de clase voy a checar cuánto cuánto he consumido hasta ahorita por qué ya ven que quiero aventarme el ándale muchacho los del especial de terror ya se acerca ya se acerca entonces a finales de este mes de octubre y principios del del que sigue y bueno sea tengo que ahorrar ancho de banda para que salga bien para que salga bien igual ya que él se había dicho quiero subirlo bueno transmitir a 720 pero al menos unos 5000 para que se vea bien pequeño pero que se va bien y voy a estar viendo también algunos de terror con los que puedo con los que puedo darle ahí tengo algunos clásicos bueno considerados clásicos casi lo voy a dejar como sorpresa para ya cuando empecemos el directo también tengo ganas de hacer un vídeo y de introducción ya ven que me aventé el vídeo del especial que cuando dura dura un minuto bueno dura como dos minutos o un minuto un minuto y cacho y pues para que se atorara cada rato tanto que batallé gracias por los comentarios y gracias gracias que la verdad sí sí se agradecen y también las críticas también las buenas verdad digo porque las las otras que se sacan los que no más vienen a pasar aquí él el a ver qué a ver cómo friegan diría mi saco santo padre no más también a ver cómo friegan al muchacho quítale todas las ruedas vete con el diferencial tenemos combustible pero pero hay que ahorrar también eso es lo es lo bueno de el modo experto que tienes que vigilar eso también y aquí listo bien ahí 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 quiero también ya calar otros otros camiones hombre por ahí nos mencionaban un reto que decían este reto que hagas una no sé si ya se lo mencioné con el cochecillo azul que haga una entrega con ese dije acá y no sé si se pueda remolcar algo con eso pero voy a ver si se puede y si se puede por melo aviento no hay problema no hay problema igual no va a sacar ver canas verdes pero pero está bien también he estado pensando ahora que que viene a mi memoria estos días ya ven que estuvo de oferta lo que es la la colección en steam de de sega que hay unos unos poquillos este también otros que estaban en oferta y pero ya no estuve ahí que más o menos calando también y son los que subiría a face creo que ya llegamos tras lomita y entonces me pongo a ver digo habrá habrá ofertas para para el snow runner ya que tantos lo preguntan ahí que si va a haber snow runner y se me antoja muchísimo se me antoja muchísimo la verdad es que yo lo tenían deseados aquí en steam desde hace mucho pero como a focus no le interesó y no me interesó el dinero entonces pues se fueron de exclusivos allá y ya amaneció y amaneció se fueron de exclusivos allá y pues no me gustó no me gustó en sí que se fueran de exclusivos y el precio el precio que le pusieron por él por el juego así normal de 700 700 pesos que son como 30 35 dólares 35 dólares y para el completo con el game pass que ya tienen hasta que en paz salen en dejen que se repare ahí está y nos lo seguimos llevando con este si hasta ahorita nos ha funcionado parece que nos ha funcionado ya después plantearíamos otra cosa y el game con el game pass o sea con todo todo el edición premium y esas cosas en 1070 o sea en 50 dólares 50 dólares y no me malentiendan es un buen juego basado en el motor honor que se basó en el sprint aires pero no es un juego para eso para mí entonces este fin de semana estuve viendo a ver si había una oferta y todo eso y pues no nada de nada nada de nada donde está el combustible bien a ver voy a ver si puedo meterlo y sacarlo sin darle sin tener que darle la vuelta puedo meterlo por allá o sea creo que es más factible que lo meta y le dé la vuelta desde aquí el perdón por la reja por la cerca y aquí torcerlo ahí está ahí está listo lleno por favor no va a llevar los 900 litros y del camión cisterna de molque de cisterna los 1600 nos vamos a ir cargados vamos 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 para batallar le menos que la vez anterior a ver a ver en serio aquí está aquí está vámonos para que no hay tanto problema para que así puede intentar darle 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 la vuelta si lo enganchó por acá a ver si hay algo donde enganchar no y no a ver dejen busco otro enganche para poder darle la vuelta hombre estoy pensando estoy pensando en las en las que me meto a ver a ver voy a intentar todavía ah es que se me atora bien feo nada ya sé ya sé y ese sss no voy a meter aquí y voy a echar de reversa la cisterna el remolque aquí hasta aquí aguas aguas ay dios mío los dejemos ya muy atrás aquí como media hora no aquí ahora sí ahora sí ahí estás exactamente más o menos eso era lo que quería ahí está esculpen y esculpen es que intento intento hacerlo intento hacerlo bien dios hombre en serio adiós mío es lo malo del del de aquí del del spin tires y del mod runner hacen lo que les da su regalada gana ahí ahí ándale exactamente exactamente como de que no todo está agarrado ahí está y salimos excelente excelente listo vamos llenos de combustible ya van a ser los 30 entonces le vamos a dejar como por aquí nomás dejen llego a donde está el el garaje y ahí le dejo y a ver qué tal a ver qué tal para el siguiente episodio lo bueno es que casi nunca se actualiza y cuando se actualiza no mueve muchas cosas entonces podemos descansar un ratito porque ahorita tengo que calificar porque ay dios mío les platico para la siguiente adiós adiós todo el todo el todo lo que tuve que hacer los exámenes pero bueno pero bueno pero bueno ahí está aquí está lo vamos a dejar aquí ahí está hay menos más o menos hoy que se vea la verdad que digo que será la miniatura y bueno dejen desactivo esto espero que les haya gustado también la introducción la salida del vídeo la van a ver si ya se los puse la miniatura también él la superposición estoy mejorando y tratando de mejorar y pues es lo que hago y me gusta me gusta contarlo entonces bueno espero que les guste espero que sea de su agrado y bueno espero que les haya gustado el vídeo ya saben denle like compártanlo comenten los suscríbase si les gusta si no saben por dónde y bueno sin más momento me queda más que darles sobre el mes de ser que esté bien y hasta la próxima bye bye y